La Asociación de Donets de Viar ha entregado al Colegio de Enfermería de Alicante 551 almohadas del corazón, en una campaña promovida a nivel mundial para mostrar apoyo a las mujeres afectadas por el cáncer de mama. Es una medida que llega de Estados Unidos y que busca un vínculo cariñoso para solidarizarse con este grupo. Cuando conocimos que existía un proyecto que se llamaba Almohadas del corazón, que viene de Estados Unidos y viene de mano de una enfermera, o sea que a mí me captó enseguida directamente, y era una enfermera que había trabajado mucho tiempo en oncología, pero hasta que no la operaron a ella de un cáncer de mama no se dio cuenta lo difícil y lo doloroso que podía ser la cicatrización. Entonces le pidió a unas tías suyas que le hicieran una almohada para aliviarle ese posoperatorio. Y bueno, se dio cuenta de que le funcionó perfectamente y a partir de ahí ella decidió hacer una almohada para cada mujer de su planta que operasen de mama. Lo presentó en un congreso de oncología y una enfermera danesa lo trajo a Europa. Esta asociación trabaja para mejorar la situación de la mujer en aspectos como la igualdad o la violencia de género y colabora con colectivos feministas de otros países. Recientemente ha estado en Suecia y Portugal y en los próximos años tiene previsto viajar a Colombia y Argentina. Decidimos tejer una gran bufanda para colgarla en el balcón del ayuntamiento para el 8 de marzo. Con el lema de Naciones Unidas demos el paso, el paso hacia la igualdad, se entendía. Y a partir de ahí nos dimos cuenta de que al colgar las fotos en las redes nos empezaban a dar me gusta unas chicas de San Sebastián que se llaman Madejas contra la Violencia Sexista. Bueno, pues a partir de ahí formamos parte de ese grupo de Madejas contra la Violencia Sexista y llevamos 5.300 metros de tejido, de bufanda colectiva tejida. Por otro lado, el Colegio de Alicante ha entregado a Maite Forneis el premio por haber sido la ganadora del concurso de relatos de este año. Bajo el título Cuidados al final de la vida, esta joven enfermera quiere poner en valor las terapias con animales en niños enfermos con cuidados paliativos. Y me centré sobre todo en los cuidados paliativos a niños, que es un tema que ya de por sí nos toca a todos un poquito el corazón. Y también quería hacer un poco más visible la humanización, el cienzo de los cuidados mediante la terapia con animales. De ahí que el hospital dejase que el perro se despidiese del niño, porque se ha demostrado que son terapias muy positivas para todo el mundo. Entonces, pues nada, en cuanto vi el lema dije, bueno, voy a por ello. O sea, un poco también recordando esos pequeños niños que a veces nos pasan por urgencias y del que luego ya a veces sí que te enteras un poco el final que tienen y bueno, un poco pues en honor a los pequeños jugos que hay por el mundo. Desgraciadamente son muchos.